¿Me esperabas, baby? Para la Switch y que... Ustedes ya tienen Switch, ¿verdad? Espero que ya tengan Switch. Pero sin más preámbulos, comencemos con este juego. Damas y caballeros gamers, Sniper Clips. La premisa es corta. Tienes a dos hojitas de papel kawaii cuyo objetivo es sencillo, completar los puzzles. Lo complicado es cómo lo debes de hacer. Tú y tu pareja kawaii deben recortarse para crear la forma correcta en la que debe estar su papelito y así superar el desafío. Recortar a tu compañero es muy sencillo. Solo tienes que acercarte a él y cuando ambos formen una figura de color azul, esa será el área que tu compañero perderá. Deformándolo, pero todo sea por cumplir el objetivo. Si te pasas al recortar en exceso, tu pareja desaparecerá, volverá a su forma original y tú tendrás problemas con tu compañero por el error que acabas de cometer. Puedes desplazarte de izquierda a derecha, ponerte de puntitas o agacharte. También puedes rotar a los lados para formar diferentes figuras. Hasta puedes formar un corazón. Porque es el día del amor y la amistad. Este juego está hecho para disfrutarlo al 100 con tu pareja, ya que la mayoría de los desafíos son fáciles de realizar. Pero no todo es felicidad en una relación. Es por eso que algunos niveles son avanzados. Y no solo tienes que lidiar con tu pareja, tienes que lidiar también con los retos que complican todo aún más. ¿Por qué están tan felices? ¡Este juego destruirá su relación! ¡Solo pelean de tanto estrés y...! Afortunadamente se puede jugar en solitario. Usando tu imaginación y creatividad, podrás solucionar los retos que se presenten en el escenario. La campaña consta de tres mundos. El mundo cuaderno, el mundo de los videojuegos retro y el mundo de la ciencia. Cada uno con 15 niveles. Al completar 5 niveles de los primeros 8, desbloquearás el noveno nivel. Que se supone es el más difícil. Pero el poder del amor lo puedes superar sin problemas. Al superarlo, desbloquearás el resto de los niveles. En el modo puzzle, podrás jugar desde 2 hasta 4 jugadores en 21 niveles. Al superarlos, desbloquearán niveles de mayor dificultad. Y si, después de la frustración que te hizo pasar el manco de tu pareja en varios niveles, quieres desquitarte, entonces está el modo duelo. Admito que se ve divertido y entretenido al igual que frustrante. Insisto que este juego te hará discutir más de una vez. Pero tranquilos, compartamos buenos momentos al lado de las personas que queremos y... ¿Qué carajos acabas de hacer? Yo soy Johnny Retro, no olvides suscribirte a este canal. También te invito a que visites el mío. Comparta este video con tus amigos y sobre todo... Sigue jugando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!